Iniciando ya el trabajo en este 2017, nos tocan las primeras grabaciones de Tengo Talento. En el show de Tengo Talento, yo formo parte del jurado, junto con Ana Bárbara, Jules Favela en este año, y claro, no puede faltar Don Chet. Creo que yo abro la puerta antes de tocar, ¿eh, compadre? Adelante, ya sabe, ya sabe Don Chet. ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? Nada. ¿Qué tal las vacaciones les vale? Pues qué, güey. Ahí en la casa, chao. Chao. ¿Vieron, señor vecino? Ahí en la casa, a echar patas, a echar patas. Ahí no, patas no. Nomás es chao. A esta edad ya Don Chet no puede ni con las tostadas de patas. Vi Netflix, unas cosas de Netflix. Pero no soy muy fan. La cosa con Netflix es que, cuando le prensa al Netflix, ves que tiene muchas cosas. Pero empiezas a darle vueltas y vueltas. Y cuando menos piensas al día, ya tienes ahí 40 minutos. Y no has visto ni mares. No. Ya. Nomás estás allí. O luego le ponía una y luego me enfadaba a los 10 minutos. Y otra vez volví a ver qué encontraba. Por verte. Me sentí aguitado porque decía, la recomendación es para ti. Y le pongo rebelde, güey. Así es la carruela de rebelde. Sí, güey. Ya le pongo así. Qué pinche bajón de audioestima. Yo, la verdad, soy bastante fan de Netflix. Pero esas recomendaciones, ¿qué es eso? Rebelde. ¿Y a usted cómo le fue en Guadalajara? Me fui a un centro naturista. Ahí por San Andrés. Ahí en Guadalajara. Ahí por la de... Cerca de Gigantes y este... Y se llama Vida Sana. Y está bien. Al principio es una chinga. Tres días puros cítricos. Puedes elegir entre guayaba, mandarina. Me voy a tapar yo como en el rancho. Platicar con Don Cheto siempre es un agasajo. Nunca se le acaban las anécdotas. Allá en el rancho y le pasó que nos íbamos a robar las guayabas, ¿verdad? Allá en el rancho. Entonces había unos guayabos. Había unos guayabos allá. Que íbamos a robarnos hasta el río. Los guayabos. Y entonces tragábamos tanta guayaba que nos tapábamos. Entonces ya a la hora de ir uno ya a descomer salía muy con mucha... Entonces había un amigo que no salía tú. No le salía. Y se agarró de una sacaxi así, ¿no? Y empezó a pujar. Y empezó a salir aquella cosa tiesa, tiesa. Así de alta. Ahí esa. Y lo malo es que se cayó. ¡Sí! ¡Se llama Carlos Sacaxi! ¡Otra vez! ¡Más para adentro! Cuando piensas que ya te sabes todas sus anécdotas, sale con una nueva. Empieza seis de la mañana. Te vas a caminar así con el frío. Caminando por el pasto sin zapatos. Para agarrar que no se que el mercurio, no se que nadie. Este. Y luego de ahí, ya después de que caminas, te vas derecho a un baño de vapor. Yo la verdad sí disfruté muchísimo todo, pero Pepe sí o no. Lo hace ver como si fuera una academia de entrenamiento militar. Lo vas a hacer aquí por tres minutos. Después de los tres minutos, vas a salir y te vas a hacer lo que tú le empiezas con la toallita mojada. ¿Sí? No es justo. Llevamos el mismo tiempo aquí. La misma rutina. Y él ya bajó cuatro kilos. Y yo soy quien le está echando más ganas. No entiendo. Me da un coraje porque aparte... ¡Ay! Quejándose. ¿Sí? Y ya bajó tres kilos. Y yo... Sí. Siempre es más difícil bajar para la mujer. Le cuesta mucho trabajo bajar de peso, pero... Bueno, pues seguiré adelante ahora la terapia para activar la circulación. Y es agua fría. La planta de su pie derecho. La planta de su pie derecho. ¡Ay! ¡Listo! ¡Ay! Me he dado derecho. ¡Ay! 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 Sí es al principio es un shock. Pero... Es muy bueno para la salud. Es una desintoxicación. Es un... ¿Pero se sintió mejor? ¡Sí! ¿Cómo no? Bajé de volada. Bajé tres, cuatro kilos. De volada. Me sentí bien. Ya después llega un momento en que dicen... ¡Ya! Por favor. A ver. No entiendo. Bajó cuatro kilos. Se siente bien. Y todavía se está quejando. Bueno. Lo único bueno es que yo soy quien lo disfruta. Hasta donde sé. Digo, espero. Otra de las cosas que haces es que te ponen un cataplasma de barro en el abdomen en la maceta. Con unos trapos con barro. Entonces andas ahí caminando con tus trapos con barro aquí y acá también. ¿Cómo está la cosa? Bueno. El barro te saca calorías eternos, cicatriza, desinflama, ayuda a sacar muchos líquidos retenidos. Ok. Tiene muchas propiedades y es un barro virgen. Bueno. Entonces... Esto no es lodo así que digas tú, agarras de cualquier parte. No. Ahora resulta que hasta en barros hay clases. ¿Pero quién es el más valiente? No, y con él echan a bailada. A él. ¿Verdad que sí? Porque él ni habla. No. No disfruta. Ah, porque le da vergüenza con los otros. Los hombres dependen mucho, ¿no? No, hay unos que sí gritan y... No, y hacen su coreografía en el vapor, ¿verdad? No, no sé. Yo no, yo no, yo no bailo, yo no. Es el único que no baila. Los muchachos. Elisa puede decir lo que sea, pero ha aguantado más de lo que ella piensa. ¡Adelante! ¡Aguien fue eso, hombre! Que está platicando la cuerda de gusto, hombre. ¿Quién es? No sabía quitarme la mano. Me pedí una disculpa y me arretío. Yo no me arretío. ¿Qué tal? Es que me está platicando mi compadre de un centro bien perro. ¿Y qué hora que me quiten los fretos del pescueso? A Don Cheto, la verdad, no le caería nada mal encerrarse en vida sana unos dos o tres meses. Ustedes se intoxican, yo me puse una perra intoxicada, güey, machín. Traje corundas que me mandaron en el Ichoacán. Sí. Queso, carne seca, carnitas que me mandaron. Me mandaron como tres libras de puro buchi. ¿Qué huevos se va a pasar carne del cuerpo por la frontera? No, la carnita se va a pasar aquí. Ah, sí. De puro buchi. Aceto que ponga la barda por arriba de la barda. No, porque no es bombar bien. Es tipo azúcar, pero ¿cuál libras de carnitas? Así viene enrollada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo hacía parando las cosas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, pues, o mi... Esta gente iba... Por los 50 mil dólares que le pagan a uno por programa. Tienen todo, ¿verdad? Todos quieren así. Háganme a parar que yo tome gordito. Ahora sí, a concentrarnos en el trabajo. Y este año vienen muchas sorpresas.